Hola, ¿qué tal maestras y maestros? Bienvenidos al canal del Centro de Aprendizaje Activo. Les enviamos un fuerte abrazo y comentarles que la Secretaría de Educación Pública ya emitió las orientaciones correspondientes a la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar que vamos a desarrollar este próximo 25 de noviembre de 2022. Y en este video te voy a platicar en qué consisten estas orientaciones y también te voy a presentar los materiales que acompañan a esta segunda sesión. Y ojo, en la descripción de este video, así como en el primer comentario, encontrarás un enlace para descargar rápidamente todos estos materiales. Y bueno, comentarles que tal cual estas son las orientaciones, son acompañados de los siguientes materiales, relatos de experiencias docentes, también de sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos educativos. Este oficio de la DGAIR, en el cual ya lo analizamos en el canal y tiene que ver con los estudiantes, que bueno, ya está la posibilidad de que no sean promovidos. Ojo, en el canal ya está un video al respecto. Y también hacemos el análisis del acuerdo 110319, en el cual platicamos cuáles son todos los detalles para la promoción, para la no promoción, lo que comúnmente llamamos reprobados. En esa idea también tenemos este otro documento de la planeación a la implementación servicios de educación especial. Ojo, estos documentos los estaremos analizando uno por uno aquí en el canal y también en nuestra cuenta de TikTok a través de resúmenes rápidos para que tengas toda esta información. De tal manera que bueno, el día de hoy, en este video, vamos a centrarnos solamente en las orientaciones. Bien, básicamente se habla acerca de esta presentación en la cual se dice que pues la Secretaría como tal a través de las autoridades educativas locales hicieron una consulta para saber cuál era el progreso de la primera sesión ordinaria. Se hicieron hallazgos en las cuales se aportaron ideas para la reformulación de estas orientaciones. Y bueno, ahora ya tenemos dos propósitos tal cual y tiene que ver con las actividades que vamos a desempeñar. Ojo, recordemos que de pronto las actividades, las estrategias, los materiales a utilizar son decisión de cada uno de los colectivos. Si antes las guías ya te platicaban, te decían que había autonomía, bueno, ahora las orientaciones dejan muchísimo más abierto toda esta posibilidad y de esa manera tenemos el liderazgo para poder elegir qué temáticas y muy en específico qué materiales vamos a utilizar y qué materiales vamos a construir. En esa idea el primer propósito es que el colectivo docente de maestras y maestros dialoguen, reflexionen, acuerden y definan algunos proyectos para ser elaborados junto con sus estudiantes que les permitan abordar contenidos de diversas disciplinas y campos vinculados con la problemática identificada en los contextos de sus comunidades. ¿De qué se trata esto? Bueno, a través de este documento, ¿sale? Porque esto básicamente es un fragmento de este nuevo documento, de este nuevo libro, que así se llama Avance del contenido para el libro del docente, primer grado, y este documento ya también tenemos algunos videos aquí en el canal y también en nuestra cuenta de TikTok, en el cual hablábamos acerca de que existen cuatro diferentes formas que se proponen para trabajar los proyectos escolares con los estudiantes. Este material nos va a servir para el cumplimiento de ese propósito. Reitero, ya tenemos videos, pero más adelante lanzaremos uno específico en el cual estaremos analizando estos cuatro documentos, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente propósito es lo que corresponde a esta situación de acercarse a algunas de las metodologías didácticas acordes con el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, como referentes para la construcción de su proyecto, tal cual el siguiente, el documento que les comentaba hace un momento, también les va a servir, porque finalmente en él se establece todo lo que corresponde a esta nueva metodología de trabajo, que sinceramente pues no es tan nueva, si tiene ciertas fases, cada uno de los tipos de proyecto y momentos también, de tal manera que más adelante estaremos platicando acerca de ello para que puedas lograr esas actividades de la mejor manera. Más adelante, en la guía también, bueno, ya no es guía, ¿no? En las orientaciones vamos a encontrar estas consideraciones en el cual nos hablan acerca de la participación, del trabajo corresponsable del colectivo, son más bien algunos elementos más bien filosóficos, ¿no? De cómo podemos convivir, de cómo podemos participar, de contribuir a la sesión, con respeto, confianza, comunicación. Acá, por ejemplo, aparece un pequeño esquema en el que nos dicen cómo podría ser la organización de esta sesión. Igual, la intención es tener muy en cuenta lo que el colectivo decida. Cada una de las escuelas inicial, preescolar, primaria y secundaria van a tener sus particularidades, por lo tanto, sus necesidades. Aquí se habla, por ejemplo, del mensaje de bienvenida a la secretaria, la recuperación de insumos y diálogo para avanzar en la definición de proyectos y asuntos educativos del interés de la escuela. Y es que este apartado, ya de pronto, es sumamente importante que la escuela cuente con un espacio de tiempo para la organización interna, ya sea para la atención de proyectos, capacitaciones, bueno, organización interna tal cual, porque de pronto el tiempo nunca alcanza. Más adelante, en las mismas orientaciones, aparece este nuevo momento, núcleo temático, en el cual básicamente es de qué se puede tratar los insumos que vamos a trabajar. Y aquí destaca las metodologías para el trabajo por proyectos, que nuevamente es el documento que les estaba platicando al inicio, ¿se acuerdan? Este que tiene que ver con el nuevo libro para el maestro, o más bien para el docente. Y bien, el siguiente es la identificación de necesidades de estudiantes y de las características del contexto, análisis de recursos e insumos y una reflexión colegiada centrada en las sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos. Esta pudiera ser entre una organización, como les comentaba, o también las temáticas que tendríamos que abordar de conformidad a las orientaciones. Para ello, se nos habla nuevamente acerca de las características de los insumos. Y los insumos, tal cual, son los que les compartí hace un momento. Si nos vamos directamente a la página de la subsecretaría, lo que es un básica, nos hablan acerca de estos insumos, tal cual. Aquí se pueden descargar, de aquí las he descargado yo. Son las orientaciones y son estos cuatro documentos anexos, es decir, en total cinco, que nos van a servir para poder realizar esta actividad. Y estos cinco documentos son los PDF que al inicio del video te mostré. Y esos insumos, pues, permiten que las y los docentes construyan sus procesos de aprendizaje, son orientativos, es decir, no son obligatorios, permiten o impulsan la transformación de la práctica desde la reflexión-acción y promueven la recuperación del contexto de la comunidad y los saberes docentes. En ese sentido, hablamos acerca también del diálogo y la reflexión del trabajo por proyectos. Este tema lo vamos a desarrollar en otro video con la intención de enlazarlo con este otro que estamos viendo en pantalla, porque este, bueno, sí está un poco más cargado y es que de pronto el contenido de esos documentos, pues, si los juntáramos, ya serían mucho más extenso que las anteriores guías. Aquí lo que están haciendo son mini guías, por así decirlo. Miren, esta página, o más bien este documento son 17 páginas, este de 14, este de 25, esos son 5 y, bueno, este por acá es de 7. Entonces, unidos, pues, ya es más que una guía. Entonces, no se está observando tal cual una reducción en el contenido de las propuestas como tal, ¿sale? No es así. Simplemente se está observando un replanteamiento del trabajo, ¿sale? Y bien, este momento de las orientaciones nos hablan acerca del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, ¿qué es el primero? Es el primero que menciona este documento, ¿sale? Aquí está, tal cual, aprendizaje basados en proyectos comunitarios, ¿sale? Lo que las orientaciones hacen, si se dan cuenta, es tratar de garantizar que al menos se vea este núcleo temático, ¿sale? Esa es mi interpretación de por qué de pronto pareciera ser que se está repitiendo la información, que a lo mejor se está duplicando. Creo yo, esa es mi interpretación de lo que está sucediendo con estas orientaciones. También nos habla acerca de los recursos, el video como tal y experiencias docentes, que seguramente se van a emitir antes de la sesión. Y tal cual, las sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos, pues, nos habla acerca de esos cuatro diferentes, bueno, tipos de proyectos o aprendizaje basado en, y ya aparece lo que corresponde, ¿no? Y nos habla nuevamente de los insumos con los cuales inicié este video. Familia CEA, pues, estamos muy contentos. Recuerden que tenemos una cita, tenemos el próximo lunes a las seis de la tarde, hora de la Ciudad México, lunes veintiuno de noviembre, nuestro en vivo para el análisis completo de esta segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Esperemos que nos acompañen. La verdad es que no tenemos otro día, por lo general son los lunes, y bueno, ya en martes, miércoles, jueves, viernes, ya tenemos muchísimas actividades en asesorías, en webinar, en muchas, muchas actividades, por lo que será un gusto el que nos acompañe en el próximo día lunes. Si te ha gustado el video, deja un me gusta, compártelo en todas tus redes sociales y suscríbete al canal. De mi parte ha sido todo, les deseo muchísimo éxito, estaremos lanzando más videos y nos vemos hasta la próxima. Gracias.